Tú me subes a la nube Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a verme estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Escribo poemas, lo Mario Benetti De tu cuerpo y tus piernas aletí De aquel beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Todo eso es mía En ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar sola, nunca anda en coro Hay una guerra por el mapa, tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar y a lavar Con ganas de volverte a verme estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes, tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo No me dejes caer de este cielo